Soy el móvil, ¿eh? Ok, The Speak Up Mambo, cuéntame ¡Y yo va, y yo va, y yo va, y yo va ¡Y yo va, y 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 yo va ¡Y yo va, y 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 yo va ¡Y yo va, y 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 yo va Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó Y mi hijita, mi hijita, mi hijita, mi hijita Y mi hijita, mi hijita, mi hijita Cuéntame, ¿qué te pasó? Cuéntame, ¿qué te pasó? La no quería, la no quería Ay, cuido que mi hijita no quiere Pero el ladrón viene la ropao Pero el ladrón viene la pollo cocota Y la, 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 E-O-R, E-O-R-A ¡Aquí está! E-O-R, E-O-R-A E-O-R, E-O-R-A ¡Brasa! E-O-R, E-O-R-A E-O-R, E-O-R-A E-O-R, E-O-R-A ¡Viva! E-O-R, E-O-R-A E-O-R, E-O-R-A Cuenta a ver qué te pasó Cuenta a ver qué te pasó Escala, ahí en la calle A la pañita Y en la cuadrita de pico Pero el arroz en el arroz Pao, 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 pao Pao, 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 pao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!